Nuestra propuesta se basa sobre todo en la generación de empleo, en la generación de empleo a través del emprendimiento. Nosotros no estamos ofreciendo un número determinado de empleos, sino más bien nosotros decimos que vamos a crear la ley del fomento al emprendimiento, vamos a legislar a favor de los emprendedores y a favor de todos quienes quieren poner su propio negocio y sus propias actividades económicas. Otra de las metas que nosotros vamos a cumplir es tener unas universidades de puertas abiertas. No puede ser posible que ahora haya tanta restricción para el ingreso de las universidades y resulta que el 75, el 80% de los jóvenes bachilleres del Ecuador se quedan sin la posibilidad de ingresar a la universidad. En el tema de la ley de plusvalía vamos a derogar, estamos absolutamente convencidos de que esa ley es una ley confiscatoria que toca el bolsillo de todas las familias ecuatorianas, afectan a pobres, a clase media y a los que más tienen también la ley de plusvalía con el 75% de impuesto. Realmente la ley de plusvalía es confiscatoria tal y cual está regulado actualmente en el país. No puede ser que a todos los ecuatorianos nos traten de especuladores de tierras, a todas las familias ecuatorianas. Otro tema más que estamos listos y preparados es una reforma a la ley de tránsito y transporte terrestre. No puede ser posible que, por ejemplo, para cambiar de unidad un vehículo de cualquiera de las siete ramas de la transportación pública y comercial se tengan que ir a Riobamba o Ambato. Aquí en Cuenca, aquí en el Azuay, tenemos a la Universidad Politécnica Salesiana y eso entonces vamos a hacer la reforma a la ley para que puedan también los gats cantonales de las diferentes provincias del Azuay hacer el tema de la homologación. Tenemos que luchar por las competencias totales. En el tema de fiscalización tenemos que empezar a fiscalizar, empezar a hacer algo que en el país no se ha hecho en los últimos diez años. Lamentablemente hemos tenido una asamblea muy obediente, muy sumisa. Eso vamos a cambiar. Nosotros seremos verdaderos fiscalizadores e investigaremos profundamente todos y cada uno de los casos que están siendo ya analizados ahorita someramente pero nosotros iremos mucho más allá. Veremos a todos y cada uno de los funcionarios que han manejado recursos públicos que a la final son recursos suyos, míos y de todos los ciudadanos de Girón que nos están escuchando y que no tienen ningún derecho de haberse llevado nuestro dinero y nuestra plata. Nosotros fiscalizaremos con muchísima firmeza con muchísima firmeza sin odios, sin venganzas pero sí con la ley y hemos de aplicar la ley y hemos de hacer que las personas que tengan responsabilidad en estos malos manejos de fondos públicos tengan que pagar las penas que en la ley están ya establecidas. El Ecuador ya no va a tener más una asamblea obediente ya no va a tener más una asamblea o alza manos o aplasta botones porque ahora se vota poniendo un sí o un no en una computadora pero siempre recibiendo órdenes desde arriba. La realidad va a ser absolutamente distinta no solamente para Girón sino para todos los 15 cantones de la provincia de la Azuay para toda la provincia y para todo el país. Seremos absolutamente representantes de la asamblea de la Azuay y de todos y cada uno de los azuayos y azuayas. Nosotros no estaremos rindiendo cuentas a una bandera política o a una organización política. Nosotros lo que haremos es un tema de rendición de cuentas permanente y además en territorio no únicamente atrás de un escritorio. Vea, el tema pasa también por la preocupación del GAD municipal de Girón que tiene que hacer valer los derechos obviamente. Yo creo que la declaratoria del año 2006 fue con absoluta justicia. Girón es un cantón importantísimo en la provincia de la Azuay además no solamente bello por su gente por su infraestructura sino en la historia de la Azuay Girón tiene una especial importancia pero más allá de la declaratoria que ostenta ya el cantón Girón se tiene que empezar a trabajar mucho en su patrimonio en su cultura y por supuesto si es que esto es generar recursos asignar recursos extras para el cantón Girón por la declaratoria que tienen tengan la plena seguridad que nosotros seremos representantes de todo el Azuay y queremos valer los derechos de Girón y de todos los otros cantones de la provincia.